Autor del mes de mayo, Mario Noel Rodríguez. Poeta, escritor, periodista cultural, publicista, gestor cultural, así es Mario Noel Rodríguez. Nace en San Salvador en 1955, el segundo de cuatro hermanos. Desde muy pequeño tuvo la afición por leer las nubes. Sin duda, fueron las nubes sus primeras lecturas, y con el correr de los días aparecieron los libros. Esos duendes que llegaron para quedarse. Nace a la vida literaria con el grupo literario El Papo Cosa Poética, conformado por amigos que soñaron con cambiar el mundo. Desde sus comienzos, su obra se caracterizó por ser una búsqueda de la invención. Ejemplo de esto fue su Este andar sobre las aguas, edición agotada cuya correspondencia entre poesía y diseño biográfico, le valió elogiosos comentarios en los años 90. Mario Noel ha merecido en dos ocasiones el premio hispanoamericano de poesía en Quetzaltenango, Guatemala en 1997 y en el 2008. Además, entre sus publicaciones encontramos Breve, breve que la vida es breve, agítese antes de leer, La Costilla, Estado Vallejo y muchísimas obras literarias más. Te invitamos a que conozcas más de las actividades sobre el autor del mes de mayo, Mario Noel Rodríguez, en nuestra página web www.cultura.gov.sv